Un gran avance, lo que aseguran se ha hecho por parte de dos universidades, la Universidad de Boston y la Universidad de Harvard. El tema de Boston es más bien un instituto, se llama el Instituto de Dana-Farber del Cáncer, que está en Boston, no es una universidad, y Universidad de Harvard. Estas dos han logrado lo que podría ser tal vez las vacunas que van a haber ante el cáncer. O sea, uno de los problemas del cáncer, según dicen ellos, y esto pues muchos ya lo hemos vivido en familiares, es que el cáncer muchas veces cuando se detecta ya avanzó a otros órganos y lamentablemente pues o es muy desgastante para el cuerpo o muchas veces fallecen. Es una de las enfermedades más mortales del mundo y es un tema pues tremendo que no se ha encontrado una solución, se han hecho grandes avances, ya se puede retrasar mucho, se le puede dar más calidad de vida a las personas. O sea, si hay avances, eso es claro, pero dicen ellos que estos avances ya utilizados en animales y que funcionaron, que les quitaron los tumores de los fuertes, de los resistentes, lograron quitarse a los animales. Ahora falta probarlo con humanos y esto dicen ellos podría ser la creación de una vacuna que llaman polimodal, que esto dicen ellos probablemente pronto ocurra y eso es pues muy interesante. Pero bueno, déjenme les cuento un poco el reporte, lo que dice sobre esto, ¿no? Dice, bueno, la comunidad científica asegura que está buscando prevenir esta enfermedad y la creación de una vacuna o una serie de vacunas que impulsen, dice, a nuestro sistema inmunitario a bloquear el crecimiento del cáncer. O sea, que no se expanda a otros órganos, como les decía, es uno de los problemas más fuertes. Por cierto, esta publicación fue puesta al mundo en la revista Nature, ¿no? Eso también es importante comentarles para que aquellos que son doctores o que están en el tema o en el área de salud que le den una checada. Ahorita les paso el link aquí por el chat para aquellos que quieran darle una revisada más a conciencia. Obviamente, pues, es un tema científico, así que, pues, ahí se las paso la revista Nature y también, pues, bueno, ¿y qué más dicen? ¿Qué más dicen? Bueno, este estudio está hecho por los científicos del Instituto Dana Farber de Cáncer en Boston y desarrollaron una vacuna polivalente, como dijiste, contra el cáncer, que precisamente actúa contra el cáncer, pero también contra el estado de invisibilidad que tiene este y que lo hace que logre expandirse de esta manera, generar esta metástasis, ¿no? Cuando ya invadió varios órganos y muchas veces sin siquiera haber sido percibido ni por el organismo, ni a veces, pues, hasta que te sientes muy, muy mal, ¿no? Es cuando los doctores, pues, haciéndole estudios se dan cuenta. Y hay cánceres que son casi invisibles para algunos tipos de estudios, entonces, de repente... Claro, el de páncreas es muy complicado. El de páncreas, por ejemplo, de repente no se detecta y luego, pues, el problema, ¿no? Bueno, el doctor David Money fue el bioingeniero de la Universidad de Harvard que diseñó esta vacuna de moléculas identificada por su colega como Dana Farber. Y, bueno, los científicos dicen que ha sido muy efectivo, al menos en varios experimentos que han hecho en ratones. Esta genera anticuerpos contra esas dos proteínas que son las que hacen o generan un problema muy fuerte. Y dicen, eso retira, lo que decías tú, la capa de invisibilidad para que el cuerpo reaccione. O sea, básicamente está permitiendo que el cuerpo te defienda. Que los vea, que los perciba, ¿verdad? Que los perciba. Los puede atacar, porque si no, eso es un problema también, que si no los ve, pues, ¿cómo los ataca, verdad? Dice lo siguiente, la mayoría de las vacunas contra el cáncer se dirigen a antígenos peptídicos, lo que requiere personalización debido a la gran diversidad interdividualidad, interdi, interdin, vidual. O sea, básicamente lo que, lo que quieren decir, interindividual, anda, ahí está. Dice las moléculas del complejo mayor y aseguran que presentan péptidos o proteínas de origen natural en las células. Lo que entienden en esta parte es que ellos dicen, esas, las vacunas, digamos, contra cáncer son específicas, nada más para un tipo de cáncer, y esta ayudaría a todos. A todos, sí, eso es lo interesante, ¿no? Ajá, porque si hemos escuchado, ah, este va a ser, pero pues nada más para este cáncer, y nada más para este cáncer. Y nada más cuando está en este proceso, cuando está, entonces, por eso le llaman polimodal, ¿verdad? Exacto. Va a ser mucho más amplia, y esto, pues, dicen será, o es ya, porque ya está sucediendo, ya están utilizando los animales, un gran avance. Así que tal vez nos va a tocar, en unos cuantos años más, poder ver este tipo de medicamento, de medicina, o hasta, tal vez hasta de prevención. Y esta vacuna también se va a poder poner, cuando una persona, por ejemplo, tiene un cáncer, que los doctores saben que ese cáncer, pues, puede ser altamente metatástico. Que se pueda distribuir en todo el cuerpo. Ajá, entonces, cuando le sacan el tumor, y ven que luego les tienen que estar haciendo pruebas, y pruebas, y pruebas, para que no se vuelva a desarrollar. Con esa vacuna, podrían evitar que si se llega a desarrollar, se vuelva una metastasis. Exactamente, exactamente. Vamos, pues, a otro asunto importante, ¿no? Vamos, pues. Ahorita platicamos de los beneficios.